Todas nuestras mamás tienen costumbres diferentes, pero es posible que tu mamá sea cristiana si hace cosas así. Mamá, ya era en la cabeza. Ay, yo lo que te pasa por estar en el Twitter y cenarte toda la noche. A ver, te voy a poner esto y vamos a ir por ti. O tal vez te llama la atención si escuchas algo que te guste. Hermanos queridos, hijos queridos, nuestros padres son como una extensión del Dios mismo. Por eso, sus órdenes deben de ser apremiantes para nosotros. Por eso, hijos queridos, debemos de obedecer a nuestros padres en todo lo que ellos nos ordenan. ¡Hagamos eso al momento! Y por más hambre que tengas, no se te olvide orar por la comida. Hijo, ¿ya oraste? Niño mal agradecido, ¿por qué no oraste? Los rotones no van a entrar al ritmo de los cielos. O cuando escuchas música en inglés y tu mamá piensa que es otra cosa. ¿Esta no es la música del diablo? En esta casa no se permite música del diablo. Pero es tu canción, amor. No, yo ya lo escuché en el radio. ¡Mira! Es Justin Bieber, no sé quién es, yo lo escuché. Van a ver, van a ver ahorita. Pónganse a escuchar como nena leal o algo así, ¿eh? ¿Quién es nena leal? Yo lo busco ahorita. ¡No! Y más te vale que comas todo lo que te sirva. Mamá, ya acabé. Estás ganando toda esta comida, hijo. Hay niños en África que no tienen nada de comer y tú aquí mal agradecido estás ganando toda la comida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te la acabas? Está bien bueno. Hay niños que están muriendo de hambre y que no tienen nada. Y tú tienes comida, tienes un hogar y no puedes agradecer por eso. No sé por qué eres así. Me sacas luego el coraje. O si estás aburrido en casa, tu mamá te va a encontrar algo que hacer. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estoy aburrido! ¿Por qué no quiero leer esto? Sabes que hoy es viernes, ¿por qué no vamos a la oración? No, me quiero ir a divertir. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué dijiste, chamaco? A ver, explícame eso ahoritita. Nada, que voy a leer la biblia. Pero al final del día tu mamá siempre quiere lo mejor para ti. Y siempre te protege. Y sobre protege. Mamá, ya voy a ir a la escuela. Espera, es que tú no echas tu suéter. Pero está bien caliente. No, es que hay viento y te ponen escalofuera y de por sí dormiste con el pelo mojado. Ahí te llevas un clima que se te va a dar. ¿Ok? Ajá, para ti. Ok. Pero lo bueno es que entre mamás siempre hay mucho compañerismo. No, 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 no. Y ya te tomo. Mamá, ya pagaron las luces. Mira, ya nos pagamos las luces. Acá vamos mi linda y comemos. Vámonos. Vámonos. Pero a pesar de todo, con sus regaños y cariños, las queremos igual. Les queremos decir un feliz día de las madres a todas las mamás del mundo. Pero especialmente a las mamás más hermosas, las de nuestra iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!